Asómate a la ventana Para que me acariciaste Diciendo que Diciendo que me querías Para que me acariciaste Diciendo que Diciendo que me querías Y en tu pecho Yo encontraba Otro hombre que Otro hombre que Me ofendía Otro hombre que Me ofendía Diciendo que Diciendo que Me querías No me tiré 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 Hablar yo soy, yo canto así.